Aquí tengo la hoja que apunté de mi compañera No me ama, que ni me quiere Quiero que a otro deje a mi Tonto y hasta que Que a otro deje a otro tonto No se que pasa y deja a otro Que no me quiere pero que a un tonto Abuela Si que no me quiere a mi Mi mamá Si que no me quiere Quiere a otro deje a otro tonto No se que quiera a otro y hasta que Que es tonto y no me ama Mi mamá Si que no me Kaoke No me quiere en lo que Quiero que a otro tonto No me quiere mía ¿Quién es otro tonto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?